Música Dame el beso que te pido en mi noche este dolor Lágrimas que me dejaron un gran recuerdo de amor Quiero que tú me comprendas lo que yo sufro por ti Es tu amor el que yo siento no puedo vivir sin ti Ando en busca de tus besos para calmar mi dolor Quiero estrecharle mis brazos y darle mi corazón Música Hace tiempo que yo siento mi corazón palpitar Porque yo extraño tus besos y no los puedo olvidar Ando en busca de tus besos Para calmar mi dolor Quiero estrecharle mis brazos y darle mi corazón Música 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 Música